El quedarse fuera de la Copa del Mundo Femenil Francia 2019 fue un duro golpe para la selección mexicana de fútbol. Aceptó la delantera Kiana Palacios, quien sin embargo dejó en claro que es algo que ya dejaron atrás y se enfocan en ganarse su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La jugadora de la Real Sociedad de la Liga Femenil de Fútbol de España manifestó que el grupo ya le dio vuelta a la página y existe una nueva ilusión. Destacó que toman como revancha el preolímpico de la CONCACAF que se disputará en noviembre, ya que es muy probable que se encuentren con las mismas rivales que las dejaron fuera de la competencia mundialista. Asimismo, la nacida en California, Estados Unidos, explicó que también es una motivación jugar nuevamente contra ellas y sacarse la espina de la eliminación del Mundial de Francia 2019. Vamos a jugar otra vez contra ellas y ya sabemos cómo juegan y vamos a jugar con todo. Con información de Ricardo Blancas, Notimex.